¿A cuántos amores han echado el mismo cuento? ¡Mierda! Está bien, está bien. Yo no perdoné. La segunda vez, ¿qué aparece con la nueva historia? Además, ¿por qué han de tocar? ¿Sabes por qué haces de tocar? ¿Por qué le dan ya chiquit? ¿Por qué haces que hay un delito encima? ¿Lo conocías o no lo conocías? ¿Lo conocías nunca o no lo conocías? Oiga, ¿corrompo? ¿Lo conocías o no lo conocías? ¿Lo conocí? No todos. Es que todos lo conocían. ¿Sabían cómo era? ¿Sabían lo que me estaba haciendo? ¿Y ninguno fue capaz de decirme nada? ¿Pero está bien? Yo no volví a perdonar. La primera vez, ¿cuál me aparece con el mismo cuento, con el mismo cuento? ¿Ahora qué me senté? Ay, ¿qué me volví a dar con nadie? ¿No van a ver el chan? 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 ¿Eh, mami? ¡Oh! ¡A mí no! ¡A mí no! ¡A mí no! ¡Échale ese cuento a otro! Tú que me cagaste conmigo, no te quiero ni como amigo, ¿qué haces ya ahondándome? No tenemos nada ya que hablar, ubícate, este cuento viejo, bla, 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 que no volverá a pasar, que ya todo va a cambiar, que me siento muy arrepentido. Que de todo corazón, esa noche no fui yo, quiero estar solo contigo, que no volverá a pasar, que ya todo va a cambiar, que me siento muy arrepentido. Que de todo corazón, esa noche no fui yo, quiero estar solo contigo, a mí no, 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 échale ese cuento a otra, a mí no, 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 no. Y déjate ya esa película, no soy una niña, no me voy a enredar, vete pa' allá pa' la calle, que no te vuelva a ver, que no te vuelva a ver. Y vete pa' allá esa película No soy una niña, no me voy a enredar Vete pa' allá, pa' la calle Que no te vuelva a ver, que no te vuelva a ver Que la gota pa' allá no está El salón no va a funcionar Desaparecete si no es con lo mismo de siempre Que no volverá a pasar, que ya todo va a cambiar Que me siento muy arrepentido Que de todo corazón esta noche no fui yo Quiero estar solo contigo Que no volverá a pasar, que ya todo va a cambiar Que me siento muy arrepentido Que de todo corazón esta noche no fui yo Quiero estar solo contigo Habla de mi dinero Nadie te contestará Habla de algún sonido A ver si lo puedes encontrar Yo también te quiero Yo también te quiero Nadie te contestará Habla de algún sonido A ver si lo puedes entregar No volverá a pasar, que ya todo va a cambiar Yo también te quiero Yo también te quiero ¡Nada!